Capaz de poner en su sitio cada uno de los colores que componen las caras del famoso cubo de Rubik en menos de 80 segundos. El RC2 es uno de los protagonistas de la muestra de robótica más importante del mundo. La Feria Internacional del Robot de Tokio acoge en la edición 2007 un elenco de humanoides preparados para hacer más cómodo el día a día de sus propietarios. Si bien la precisión, la rapidez y la coordinación de los brazos articulados se disputaron la atención del público interesado en la producción en masa, con demostraciones que fueron desde el ensamblaje de vehículos a tareas de repostería, los robots del sector servicios acapararon mayor número de curiosos. Una de las estrellas del evento de este año es Simroid, un prototipo con aspecto de mujer valorado en un millón de dólares, cuya principal habilidad es imitar el comportamiento de un paciente en la camilla del dentista. El propósito principal de este simulador es disminuir el dolor del paciente, proporcionar una terapia agradable y entrenar a doctores y estudiantes. Una versión diferente del humanoide para entrenamientos es el bebé My Baby, un muñeco inteligente que bien podía confundirse con un juguete, pero que está destinado a educar a futuros padres sobre cómo tratar a los recién nacidos. Otras apuestas de los expositores fueron los robots guía, desde el modelo recepcionista, al que se parece un insecto, y como no, el futurista. Un ejemplo de robot ayudante es iRobbie, capaz de explicar una receta de cocina a su dueño, recordarle la agenda del día, o despertarle por la mañana mientras aspira la habitación.